Y regresando aquí a Hablemos Claro, estamos, si no acaba de sintonizar, estamos con la psicóloga Mayra y estamos hablando sobre el duelo. Y habíamos quedado en el segmento anterior, si cuando un familiar está enfermo y tiene un proceso de varios meses en agonía, muere, fallece el familiar, ¿es o no es más fácil el duelo? Cuéntenos. Bueno, eso me encanta, me encanta. Me encanta ese punto porque hay una creencia colectiva de que porque un familiar está enfermo muchos meses, cuando fallece yo debo sentirme mejor. Realmente en el proceso de la muerte y el morir se dan muchos síndromes alrededor del enfermo y uno de ellos es el síndrome de duelo anticipatorio. Y aquí es cuando yo comienzo a sentir toda la sintomatología propia del duelo, como si la persona estuviera muerta, sin embargo, bueno, pues mi pariente está ahí, ¿por qué yo me siento así? Bueno, tú te sientes así porque está viviendo un duelo anticipado. Pero, ¿qué ocurre, Fray? Que no todo el mundo vive un duelo anticipado, porque el que un familiar esté muriendo no significa que yo entro en duelo anticipado. Es aquel duelo que puede ocurrir durante la enfermedad de una persona, no sabemos si comienza, por eso decimos puede, porque no todo el mundo hace este duelo, pero sí que termina con la muerte. No anula el dolor después de la muerte, pero sí facilita el proceso, porque así mismo como hay una tarea después del duelo, también hay una tarea para hacer cuando mi familiar se está muriendo. Entonces, esas tareas, lo primero es dignificar a tu enfermo, a tu familiar, hacerlo sentir que a pesar de que él está en la condición que esté, es una persona que no ha perdido su biografía, que tú la reconoces como persona. Aquí en República Dominicana existe lo que es Hospice, es un ministerio de la iglesia en Estados Unidos que acompaña a los enfermos terminales a tener una muerte en paz, pero también ayudar a los familiares en el proceso de ese duelo. ¿Existe algo así? ¿La fundación de ustedes puede acompañar a alguien que ya está en proceso terminal trabajar con el enfermo y con la familia? Sí, pero me gustaría primero hacer una educación a nivel, porque eso sería ya puntual, pero hay una educación que debe tener la ciudadanía en relación cuando hay una persona que está muriendo. Y esa educación radica en yo saber que mi persona está muriendo y que a pesar de todo, como le decía antes, tenemos que hacerle un reconocimiento como persona. En que cuando usted ve un familiar que está cercano a la persona que está muriendo y comienza a no tener diferenciación, sino si él se muere, yo me voy a morir. Si él se va, yo no sé qué voy a hacer. Ojo con ese otro familiar, porque ahí podemos estar teniendo un punto importante para tener luego un duelo complicado. Entonces, saber que quien se está muriendo es mi padre o mi madre y que a mí me duele en lo más hondo de mí, pero quien muere es ella y no yo. Eso es un punto que tiene que saber la población, porque ahí hay diferenciación en el proceso de morir. Quisiera poner una gráfica, porque el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, escribió una encíclica donde habla sobre el dolor precisamente. Y en el numeral 9 dice, dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? Y en la próxima vemos cómo Juan Pablo II habla sobre que el sufrimiento también tiene algo de redentor. Es decir, el Señor vino y nos enseñó sobre el sufrimiento. Y cada sufrimiento hay que hacerlo cristianamente. Y buscarle sentido. Y buscarle sentido a ese sufrimiento. Porque sufrimiento siempre habrá. Y no tiene nada que ver con dinero, no tiene que ver con estatus social. Tanto sufre el pobre como el rico, el flaco como el gordo. Es decir, no tiene nada que ver con eso. Es muy humano el sufrimiento. Pero también el sufrimiento es redentor. Por ejemplo, le quería preguntar, ¿es más difícil el duelo de un familiar que muere naturalmente a un familiar que se suicida? ¿Cuál ha sido su experiencia, por ejemplo? No hay dolorímetro. El dolor es el mismo. Lo que pasa es que el tipo de muerte por suicidio multiplica siete veces la posibilidad en una familia de que el suicidio ocurra. Y el homicidio también están dentro de las muertes inesperadas. Y las muertes inesperadas ocupan el número uno de aquellas causas donde el duelo es más difícil, o sea, más complicado de elaborar. O sea, que una persona que en una muerte súbita como suicidio, homicidio o accidentar es más difícil. Nosotros tenemos una palabra que es natural, accidentar, suicidio, homicidio, y definitivamente que las tres últimas palabras son más difíciles de elaborar. En la próxima gráfica donde está esta encíclica de Juan Pablo II, nos habla, nos dice en el número ocho, el sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo. Es decir, el sufrimiento también es un mundo que existe junto con el hombre, que aparece en él y pasa, y a veces no pasa lo que estamos hablando, pero se consolida y profundiza en él. En el próximo, nos dice, los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la iglesia y a la humanidad un específico evangelio del sufrimiento. El mismo Redentor ha escrito este evangelio ante todo con el propio sufrimiento asumido por amor para que el hombre no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podemos agarrarnos de ahí y aterrizar esto, Mayra? ¿Cómo lo aterrizamos? Como buenos cristianos. Lo primero que hay que ver la muerte como un proceso natural. No nos han enseñado eso para nosotros. La muerte y las pérdidas. Y las pérdidas. Porque nada es para siempre. Nada es para siempre, es como un proceso natural. Luego ya si tenemos ya la esperanza de la resurrección y de que nos vamos a encontrar con el ser amado, definitivamente que el sufrimiento se va a vivir de otra manera. Porque siempre hay aquel sufrimiento inevitable que trae la muerte, que trae una pérdida, y es el sufrimiento propio de nosotros no tener algo que queremos y que añoramos. Sin embargo, cuando nosotros entramos un dolor que podemos evitar, o sea, ese dolor de la resistencia, de la añoranza, de por qué a mí, de por qué yo, por qué si yo soy una mujer buena, por qué mi hijo tiene que tener tal cosa, por qué mi marido tuvo que morirse. Sin embargo, esas palabras van para aquellas personas que han tenido una pérdida de un familiar, de un ser querido. Sin embargo, en una pérdida, por ejemplo, amorosa. Amorosa, sí. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona cristianamente en una pérdida amorosa? En una pérdida amorosa. Por ejemplo, una pérdida de un hombre donde se entendía en algunos aspectos con su esposa, pero en otros no. La persona decidió abandonar el hogar. ¿Cómo podemos darle algunas herramientas a este hombre para tener un buen duelo y salir adelante? Vuelvo y les repito, la herramienta es de acuerdo a lo que tú traes, a lo que tú traes. Probablemente ese señor no sabe ni siquiera lo que significa el abandono que él cometió con su familia. O sea, no lo ve del todo. Probablemente él haya abandonado su familia y él no sepa ni siquiera lo que está haciendo. Cada tratamiento de duelo es tan individual que decir, esto es un calmante para, o como yo lo trabajaría, primero tenemos que hacer una recogida. ¿Qué es lo que trae a esa persona? Irnos atrás para traerlo al momento y comenzar a trabajar a partir del aquí y el ahora. Por ejemplo, un testimonio mío, yo estuve con mi pareja y me separé tres veces de él y me casé, porque yo entendía que era el hombre ideal. ¿Cómo es, doctora? Así es, es simple, es un testimonio. ¿Usted tres veces? Tres veces me casé con mi esposo, tres veces. ¿Se divorció y se casó tres veces? Y me casaba con él. ¿Por qué? Porque para mí era el hombre ideal, yo no quería tener otra pareja, tal o cual. ¿Tropecé de nuevo con la misma piedra? Con la misma piedra, pero desde el punto de vista del amor, pero era un amor basado en el hombre. Cuando usted tiene un amor basado en Cristo, cuando usted ya su corazón no lo ocupa a un hombre, ni una relación, y usted depende directamente de él, las pérdidas se viven diferentes. Por eso es que estamos hablando de... Precisamente, qué bueno, muchas gracias, Mayra, por ese testimonio. Precisamente, hablábamos de vivir el dolor cristianamente. Y para la iglesia, en esta encíclica tan hermosa de San Juan Pablo II, de el significado salvador del dolor, nos habla muy hermoso sobre el significado del dolor en nuestras vidas, que siempre lo vamos a tener. Y como bien decía Mayra, en su testimonio tan hermoso, de la única manera en que ella lo pudo vivir mejor, fue en Cristo. Por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña a vivir nuestro dolor. Precisamente, vamos a ir a una pausa. Ya regreso, vamos a ver y conocer el dolor desde Cristo. Regresamos. 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 ¡Gracias!